¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Let's Play que empieza hoy aquí en mi canal, Lego Piratas del Caribe. Y bueno, nos encontramos ante otro Let's Play de Lego, ya sabéis que estoy subiendo bastantes Let's Plays de Lego, como es Lego, bueno, recién finalizado era El Hobbit y series activas de Lego, Lego Harry Potter años 1 a 4 y Lego Star Wars, la saga completa. Y bueno, he querido añadir, pues, Lego Piratas del Caribe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya sabéis que a mí me encantan los juegos de Lego y los estoy haciendo todos de golpe, la verdad. Así que bueno, otro Let's Play de Lego que empieza en el canal, Lego Piratas del Caribe, que comprende la trilogía, la primera trilogía, y aparte la nueva película, bueno, la nueva, la más nueva, la más reciente, que es Piratas del Caribe 4 en mareas misteriosas. Comprende las 4 pelis de la saga en este juego de Lego, por tanto, 4 películas en un mismo juego. Vamos a, no he jugado aún, nueva partida, partida 1, y empezamos Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra, la primera película. Vamos allá, chicos. Estoy jugando en PC, ¿eh? Con el mando de Xbox, 360. Esto es Port Royal, la señorita Swan, aquí tenemos al Will Turner, el forjador, el herrero, como se llame. Y el gobernador, el padre de Elizabeth. Este es el gobernador. Y aquí hay ya un buen feeling entre la señorita Swan y Will Turner. Y aquí llega Jack Sparrow, a Port Royal. Ahí va. Ahí va. ¡Hola, buenas tardes! ¡Qué amo, Jack! Aprovecha, aprovecha. ¡Ahí va! ¡Elisabeth se cae! ¡Buf! ¡Ya me toca ir a mí! ¡Anda, qué! ¡Mi hija, sálvenla! ¡Es el vestido que la aprieta, tío! ¿Quién se haya visto las pelis? Esta es la primera película, la maldición de la perla negra. ¡Venga, Jack, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Piratas, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Ya! ¡Ya inventa algo! ¡Ya inventa alguna de las suyas! Ahora Jack se esconde en la herrería de Will Turner. Aquí tenemos a Will. El actor es Orlando Bloom, alias Legolas. Muy conocido, la verdad. Y bueno, a ver si podemos ya tener un poquito el control. Aquí en la primera película de Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. Muy buena película estrenada en el 2003. ¡Despierta! Bueno, pues controlamos a Will Turner. Y tenemos al señor Brown también por controlar. Vamos a ponernos a Will. ¿Cómo se llama este nivel? Port Royal. Bueno, esta parte de nivel. Bueno, empezamos Lego Piratas del Caribe. Pinta bastante interesante. La verdad. ¿Quién tenemos por aquí? Construimos. ¡Uf! ¡Cuántas moneditas! ¡Cuántas moneditas por aquí! ¡Uf! Pulsa triángulo para cambiar a otro personaje en el grupo. Ah, vale. Este sí, porque tiene aquí... Perfecto, el martillo. Más. ¡Forja, forja! ¡Señor Brown! Muy bien, señor Brown. Vamos a darle vueltas aquí. Bien. Muy bien. Tenemos a Will Turner. Vamos a ponernos a Will, ¿no? ¿Qué os parece? ¡Uy, la con la espada! ¡Cómo mola, chaval! No puede romper. Y necesita la zanahoria. ¡Toma! Aquí tenemos a la mula o al burro o lo que sea eso. Nos montamos. Y tenemos que ir... ¡Ah, amigo! Ahora sí, ya funciona. Muy bien. Aquí tenemos la forja y los fuelles. Ahí va. Un pirata, tío. Siempre con el humor, tío. En todos los juegos de Lego, macho. Soy Jack Sparrow, el más buscado. Un pirata. Un pirata. ¡Lucha, cobarde! Vamos, chavales. A luchar. ¡Oh, primer combate! ¡Oh, qué guapo! Ahí va. ¡Hostia, moneditas! ¡Moneditas, moneditas! Bien, 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 bien. ¡Le quedan cuatro corazones! Tenía cinco. Bueno, pero vamos rompiendo estas cositas. Dejamos moneditas. ¡Oh, una moneda lila! ¡Qué bien! Y aquí hay azules. Lo sabía. Siempre están escondidas, tío. Esta caja de calab... De aire. Zanahorias no se puede romper. Vamos a ver. Si construimos un poquito por aquí. Ah, que podemos escalar y todo por aquí, chaval. Somos las moneditas. Vamos, ven aquí. ¡Lucha! ¡Oh! Me mola mucho esto. Vamos, vamos aquí. ¡Pam! ¡Vamos! ¡Lucha, Jack! ¡Lucha, Jack! ¡Perfecto, perfecto! Le hemos quitado otra vida. ¡Oh! ¡Cómo mola, chaval! ¡Otra vida! ¡Venga! Sube, 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 sube. ¡Venga, Will! ¡Perfecto! ¡Le queda una! ¡No huyas, Jack! ¡No huyas! ¡Ven aquí, venga! ¡No huyas, Jack! ¡No huyas! Mola Están pillados, Jack Están pillados Ese medallón que llevaba Elizabeth Solo puede traer malos augurios ¿Te gusta mi nueva espada? Cuidado Cabrújula Que nunca señala al norte, es verdad, tío Uff Llegó la perla negra, eh, chicos El barco Piratas Ahí va Buah, chaval Malditos piratas, se llevan a Elizabeth Se llevan a Elizabeth Se la han llevado, tío La brújula Bueno Ahora a ver qué tenemos que hacer Está bien, está bien el juego, eh También fiel a la película Banda sonora se mantiene Y ahora Will intenta liberar a Jack Sparrow De la cárcel De la prisión Buah El chucho Bueno Esto necesita un hueso Al igual puedo ser el perro No puedo ser el perro No jodas Vale, no puedo ser el perro De momento, eh Vale, lo rompemos todo Faltaría un Lego Spiderman o algo, ¿no? O no estaría bien Vamos, cogemos las moneditas Esqueletos dentro de las celdas Mira, ahí está el hueso Necesitamos al chucho aquí, eh Urgentemente Para que escarbe aquí, tío Hostias Y esto ¿Puedo cogerme? Hola Vale Queda una, ¿no? Vamos a ver si está por aquí Bueno, recordamos que estamos en la primera película La maldición de la perla negra Ahí está Perfecto Una especie de mensaje en una botella Raro Y ahí necesitaríamos a Jack Bueno, vamos a darle el hueso al perro Ven aquí, perrito ¿Qué tienes? Bate pulsado para que aparezca la rueda de personajes Perro guardián Oh, qué bueno Controlamos al perro Entramos primero por aquí Que aquí arriba habían cosas Vale Perfecto, perrito Muy bien Le tiramos esto Ahora vamos por aquí a escarbar Escarba, 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 escarba Escarba, chucho Y creo que ya no No lo necesitamos más al chucho Vamos a cambiar ya A conseguir las monedas de por aquí No tenemos ningún arma Nos las han quitado Ah, bueno Pero con los puños Él se... Él ya se vale con los puños Perfecto Estos esqueletos Necesitaríamos como flechas Bueno, vamos a necesitar a... Vamos a ver a Will Cogemos esto Lo colocamos aquí Muy bien Perfecto Venga Jack, ya puedes salir Esta puerta está como blindada No... No la podemos romper Me gustaría saber las armas No puedo saber las armas que tengo Bueno, pues no Pues nada Colocamos aquí la mani... Uy, lo siento, eh A ciertas manivelas le falta una llave Encuéntrala cerca Me falta una llave Da igual, venga Ayúdame Ayúdame ya Que tenemos que salir a... Que han raptado a... A la señorita Swan Vamos Bueno, bien, bien Estamos ya afuera Vale, hop No podemos subir hasta arriba No Bueno, aún tenemos al perro este raro Bueno, pues pinta Un nivel bastante larguito Seguramente aquí se llame Pirata auténtico O algo Los interruptores de rodillo Funcionan con la ayuda de un barril Encuentra uno cerca de aquí Un barril Vale Vamos, vamos Primero vamos a limpiar un poquito El mapa de monedas Lego Aquí está el barril ¿Y qué hago con él? Ah, bien Cuidado Que voy Sigue moviéndote encima del barril Para hacer rodar Hostia, qué bueno El rodillo Qué bueno Qué auténtico Cada juego de Lego me sorprende Venga, venid Buah, ya nos hemos convertido En un pirata Y aún no Pero estamos ayudando A escapar a un pirata Venga, que te ayudo Jack Que te veo un poco Con problemillas ¿Puedes subir? Arriba Más para arriba ¿No puedes? No puedes Hostia, si lo pueden romper Cuidado, a ver A ver, ya Un momentito No hay nada por aquí Yo creo que ya no nos No nos dejamos nada Esto se puede romper, ¿no? No nos dejamos nada Pues para afuera Uf, aquí ya es más complicado, ¿eh? Bueno, vamos a ir rompiendo cosas Aquí con Will Turner Jack Sparrow Y el perro guardián Recién salidos de la cárcel Bueno, recién salido Jack Nosotros le hemos Solo ayudado a escapar A ver Aquí hay muchos barriles Primero construimos aquí Un poco con Will Recordad que lo estoy usando Para ordenador Ah, perfecto Construimos aquí también Venga, Will Que se han llevado A tu querida Elizabeth Y ahora lo rompo, hombre ¿No te crees? Lo construyo y Y lo rompo Moneditas Bueno, este juego salió en 2011 En cuando se estrenó La cuarta peli Que para mí Fue una de las peores No tiene casi nada que ver con Con la saga original Y lo vuelvo a construir Venga, soy un poco tonto, tío Lo construyo y lo rompo Ah, que me dan más monedas Perfecto, tío Amigo Vuelvo a construir ¿Y más monedas? Ja, ahora ya no, eh Este barril ¿Qué hace con el trabuco este hombre? Oh, que me mata ¿Habéis visto que me iba a matar? Este Este hombre, tío Me queda Tres corazones Venga Venga No hay personajes sueltos por aquí Para... No Hostia, ya está Hostia, me han depulsado B Para utilizar la brújula de Jack Elige un buen objeto Y luego sigue el rastro Eh... Hostia, la brújula Qué guapo No sé Esto mismo ¿Qué es esto? Amigo Qué bueno No tengo ni idea Eso ya lo iremos descubriendo Más para adelante Quita ya el trabuco pesado Quita ya el trabuco Ah, que me... Oh, puedes... Puedes escalar En las palmeras Ahí va Una de tres Buenas Quita, hombre Estamos por la mitad de... De la barra de arriba ya Nivel larguito, eh Sí señor No sé cuántos niveles hay en cada... En cada película Pero... Si son todos así de largos Tela, eh Pero bueno Está bien, está bien Me gusta De momento está bastante entretenido Todos los juegos de Lego que estoy jugando De sagas famosas Están muy bien Sí señor Me falta probar el de Indiana Jones Y el de Batman Pero no sé si... Porque no son dos sagas que me llamen Son las dos sagas que me llaman menos la atención De todas Las que hay de Lego O sea que... Por un momento... Por el momento no... No lo voy a jugar No lo voy a jugar Monetitas Por aquí no hay nada más Pero por aquí sí, ¿no? Y Jack Bueno, da igual Ya Ya vendrá Chico, ya vendrá Jack Cuidado Los interruptores de rodillo funcionan... Eh, que te he matado, chico Ahora Vale, aquí he cerrado un barril Pero ahí hay un tirador, tío Me quedo un corazón Voy a morir No me da, no me da Creo, ¿eh? ¿Cómo subo? Ahí hay una botella Necesitamos un barril Ah, ya Que estás aquí ¿Y esto? Ah Tres de cinco Hostia, ya estoy Sube, sube Ya está Aquí hay un barril Cuidado que voy ¿Y cómo lo subimos por allí, tío? Vale, creo que... A ver Necesitaríamos... Esto, ¿no? Ahora es por aquí Amigo ¡Cómo mola esto, chaval! ¡Qué bueno, tío! Al perro, tío Es que ahora vamos Hostia Ahora sí que pasará el barril Por ahí O sea que con la brújula Nos ayuda Nos ayuda un montón La brújula, tío Bueno, aquí tenemos el barril Vamos a ir con Chaco un poquito Venga, vamos a darle un poco De protagonismo Vamos, Chaco Hay un tirador Que me está poniendo Los nervios Vamos a seguir moviéndonos Bien Bien Nos ha dado ese Cuidado ¿Qué hay algo? Sí Una planta Monedas Monedas El Caribe, chavales Así de duro es En realidad no Pero bueno Una vez juegues a Assassin's Creed 4 Black Flag Venga Aquí Bien, bien Moneditas ¿Y esto qué es? ¿No? Para construir Ya decía yo Aquí tanta madera suelta ¿Esto qué es? A ver, Will No llego, tío No sé lo que hay ahí arriba Sí, pero ¿cómo llego allí, loco? No llego ni de coña, tío Eso lo vamos a dejar Vamos a seguir hacia adelante ¿Qué tenemos que ir en busca de Elizabeth? Bueno Vamos allá A ver ¿Qué encontramos por aquí? ¿Eh? No tengo Ya, ya, ya Bueno, a ver Perdonad la introducción Pero había venido mi padre Por un objeto Que no posee Digo que no poseo yo Hostia Ya ves Los barriles Que recuerdo Vamos a construir aquí un momentito Ahí hay dos guardias Y veo monedas Supongo que podemos Ah, 5 de 5 Qué bien Vamos a La botella No, hostia Ahí hay un Guadalati Vamos a intentar Ir ¿De acuerdo? ¿No puedo? No puedo Buah, me gustaría mucho ir por encima Pero ¿Cómo lo hago, tío? Planta Me gustaría también Pues poseer O tener el Pirata auténtico O como se llama en este juego Pero bueno Si no se puede Vamos con los barriles Con Willy Jack Yo creo que sí que puedo Porque si vamos por aquí No, porque hay Hay una madera No se puede Es una lástima, tío Ah, mira Guau Qué guapo Se puede ir por debajo del mar Claro Como el agua no te llega A cubrir la cara del todo Aquí deben haber cosas, eh ¿Esto qué es esto? ¿Esto qué es? Hostia Mierda, mierda Esta moneda, tío ¿Qué? Los barriles No lo entiendo ¿Barriles? ¿Hola? Hola Ah, mira Si podemos subir por ahí, ¿no? ¿Podemos? No podemos, tío Ahí abajo hay como un cangrejo gigante Necesitamos los barriles, ¿no? ¿Otra vez? Sí, creo que sí A ver, vamos a probar Sí, sí, sí Necesitamos los barriles Amigo Ah, ya podemos ir por aquí, ¿no? Qué bueno, tío Venga, luego, barril Venga Vamos Venid Bien Y ahora sí Vamos aquí a investigar Ahí tenemos un barco Seguramente lo necesitamos Para Seguir a la perla negra Que es ese barco Que ha Atacado esta noche Port Royal Poca cosa por aquí Pero por aquí No me olvido de De la pieza lila, ¿eh? Hostia, que hay un guardia, tío Que me ha matado Qué susto, tío Uy, lo siento, chucho Que nos quieres acompañar Durante todo el viaje O qué Un objeto Lo cogemos Un momentito A ver, Jack Cuidado Que te No te pongas en medio Por favor Por favor Te lo pido, ¿eh? Por aquí ya no hay salida Se tiene que ir por arriba Sí o sí Esto aquí No entiendo por qué Lo tira, tío Vale ¿Y si subo aquí, qué? No puedo subir arriba, tío Ah, vale A ver Qué buena, chavales Madre mía Pero Otra vez aquí Ahora ¿En serio? Uf, estamos casi consiguiendo ya El máximo de nivel Bueno, pues ha valido la pena Pero Ahora como subo ya estoy arriba En serio tenemos que Otra vez que ir con el barril Bueno, pues se va, ¿no? Se va Sí, se va Vamos, Will Vamos, Will Te ves al culo, Will Vale, ahora ya vamos directamente a Tenemos un 9,2 Porque tenemos 92.000 monedas Y me temo mucho Hostia ¿Cómo subimos ahora, tío? Me temo mucho que el 100% del nivel Será 100.000 monedas Es un poco de lógica Pues nada A ver Subimos por aquí Nos enganchamos a la cuerda Subimos por aquí Rompemos No Aquí se necesita Una espada Perfecto Ole Y nada más por aquí arriba Suelta Suelta Vale Y para abajo Bueno, pues aquí tenemos Nuestro navío Perfecto Pues hemos escapado de la prisión Y llegado a un barco Y ahora nos piramos de aquí Ya Will es un novato En esto del tema piratería Venga, hasta luego Bueno, el propósito de Jack Era encontrar un barco Y una tripulación O sea que se han Se ha salido con la suya Al tío al final Venga, hasta luego Se ha roto el timón Adiós Fort Royal Nivel completado Juego libre desbloqueado Bueno, no hemos conseguido el... 100% Desbloqueado La medicina de la perla negra El cofre del hombre muerto En el fin del mundo En mares misteriosas Todas las películas Señor Brown Bueno, tampoco hay tantos personajes Para elegir, eh Will Turner Y Jack Sparrow, ¿no? Supongo Ah, no Perro guardián Y el Jack, ¿no? Ah, Capitán Jack Sparrow Sí, tío Cuatro personajes, ya Pirata auténtico Pirata auténtico Se llama, sí 9,2 92% Casi, casi, casi Tesoro Pues 92.000 monedas, ¿no? Obviamente Uf, casi 93.000, ¿eh? Muy bien Un par de minikits, ¿no? Por lo menos Dos minikits Y un ladrío Un ladrío dorado, ¿no? Sí La ayuda ahora ha sido desactivada Utiliza el menú de opciones Para volver a activarla Continuar la historia Volver al puerto ¿Qué es volver al puerto? Vamos a volver al puerto A ver qué hay No sé lo No sé lo que es Volver al puerto Bueno, vamos a ver lo que hay Hostia, cómo mola esto de Estas animaciones, tío Tipo papel Tipo que estás en un teatro De una escuela Bueno, pues volvemos al puerto Primer capítulo Por Royal ya completado Ahora ya emprendemos Nuestro viaje en busca De Elisabeth Swan Que se la han llevado Los tripulantes de La Perra Negra Bueno, cuando quiera el juego Cuando quiera cargar Volvemos a puerto Y vemos a ver qué La Maldición de la Perra Negra A ver Sí, aquí es para elegir Es como la cantina De Mos Eisley De Star Wars Igual Es como la plataforma base Para que tú elijas película ¿Me entendéis? ¿No? Y para que tú elijas capítulo Y para que te equipes bien Ver los minikits Que has conseguido En cada nivel Ver los personajes desbloqueados Etcétera Es como tu Tu piso franco Teniente Groves Vamos a comprarlo Ya tenemos otro personaje Es como Como tu piso franco De un GTA Que ahí puedes Cambiarte de ropa Y todo Pues aquí igual Es como un campamento base La Maldición de la Perra Negra Entramos Capítulo 2 Tortuga Y el 1 Y el capítulo 1 Aquí, ¿no? Capítulo 1 Port Royal Capítulo 2 Tortuga Este es el capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Vamos a ver Cuántos capítulos Tiene la La segunda película El cofre del hombre muerto También 5, ¿no? Por lo que veo Capítulo 1 Pelegostos Este es el capítulo 2 3 4 5 Vamos a ver En el fin del mundo También hay 5 Y en Marías Misteriosas También hay 5 Por tanto 5 por 4 20 20 misiones 5 por película 4 películas en total 5 por 4 20 Bueno, ha aclarado el número de misiones Aquí lo vamos a dejar, chavales En la Maldición de la Perra Negra Y en el próximo capítulo Haremos el capítulo 2 Que se llama Tortuga Aquí lo tenemos Hemos completado Port Royal En el siguiente capítulo Tocará hacer Tortuga Así que bueno, chavales Esto ha sido todo Like y favoritos Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo De Lego Piratas del Caribe La Maldición de la Perra Negra Hasta la próxima Chao